Welcome Home es una RG que está circulando bastante en las redes últimamente, basándose en un espectáculo de marionetas para niños que en su momento fue emitido en octubre de 1969. Para quienes no sepan lo que es una RG, conocido también en español como un juego de realidad alternativa, es una narración interactiva que utiliza el mundo real como soporte. Ya hemos visto anteriormente una historia de este estilo bajo el nombre de Vendroned, pero esta historia tiene muchas características innovadoras. El sitio web de Welcome Home está destinado a archivar y restaurar el programa perdido, conteniendo varios secretos. Al comienzo aparenta ser muy inocente, teniendo una combinación de colores bastante llamativo para la audiencia infantil. Sin embargo, a medida que se merodea por la página se va descubriendo una historia mucha más oscura de fondo. Comencemos con lo básico. ¿Cómo fue que nació este RG? Como se mencionó antes, a finales de 1969 tuvo su primera emisión, donde la serie de marionetas mostraba a Wally presentando el tema del día antes de encontrarse con otros personajes que se unirían a su aventura. El espectador a menudo era considerado como un vecino adicional con Wally hablándoles regularmente. El programa se retiró abruptamente de la televisión en 1974 y no se supo nada más sobre sus creadores llamados Playfellow Workshop. No obstante, un grupo de entusiastas anónimos están trabajando incansablemente para descubrir cualquier fragmento de información que puedan obtener sobre este programa. Pero a medida que descubren guiones, bocetos de desarrollo, libros de cuentos antiguos y publicidad relacionada con el programa, es muy posible que estén descubriendo algo que debería haber permanecido oculto. Es decir, este RG nace a raíz de este grupo de entusiastas que va descubriendo cosas perturbadoras en relación a Welcome Home. El sitio web se presenta como un archivo de todo lo relacionado con la producción del espectáculo de marionetas, habiendo una amplia selección de arte conceptual y anuncios publicitarios de personajes en exhibición para ayudar a los espectadores a aprender sobre el programa. Pero si algunos espectadores profundizan, van a encontrar que estos títeres pueden estar viviendo una vida mucho menos ideal que la que implicarían las primeras impresiones. Comencemos por analizar la sección de ¿Quiénes somos? Donde al navegar por aquí las cosas son bastante inocuas y normales, hasta que se llega al apartado con la pregunta ¿Por qué se creó este sitio web? La primera oración del párrafo está desordenada, pero pareciera estar diciendo lo siguiente ¿Significa que también está dentro de ti? ¿Entonces te duele? Al resaltar el texto se puede leer el mensaje subyacente que menciona Cuando desenvolví la primera carta, lo sentí, lo escuché, abierto, 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 lo quiero fuera y voy a sacarlo. Debajo de la pregunta ¿Cómo comenzó su investigación sobre Welcome Home? Hay un texto blanco oculto al final del párrafo, diciendo, pero duele. Lo mismo sucede con la pregunta de ¿Sabes cuántos episodios de Welcome Home hay? Donde al final del texto oculto menciona que los números son tan difíciles de leer, a veces no puedo verlos. Los libros detrás de Frank, el personaje con la cabeza girando en el gif, forman la siguiente frase Hola, ¿Sabes quién? Soy tu vecino. ¿Piensas en mí? Lo haces, te he sentido. Todo lo visto recientemente deja en evidencia que quizás alguien está intentando contactar con el espectador, es decir, nosotros quienes estamos navegando en esta página. Pero, ¿Quién es la entidad que está intentando contactarnos? Aún no está del todo claro, por lo que es un misterio por ahora. En la sección de Welcome Home, existirá un montón de imágenes para que el espectador pueda ser testigo de algunas artes en relación a estos personajes. Una de estas imágenes es una ilustración de los personajes Frank y Sally creando un muñeco de nieve, donde si descargas esta imagen y le editas tanto la exposición, así como también el brillo, se revelará un mensaje oculto. El original menciona, volveremos enseguida, y el oculto, que sea tu hogar. Algo así como si esta imagen se tratara de una escena en que estos personajes se van a ausentar, avisando que volverán después, pero en tu casa. Existe una sección que muestra el vecindario, donde al seleccionar cada una de las casas, podrás conocer los perfiles de cada vecino en este barrio. Hay enlaces ocultos en esta página, donde el primero se encuentra en la palabra You, llevándote a un nuevo apartado que indica que Wall-E es tu mejor amigo. El otro enlace secreto estará debajo de la casa de Wall-E, donde al seleccionarla te va a llevar a una página llamada Sobelow, es decir, en español significando tan abajo. Cabe recalcar que el Sobelow viene de la frase As Above Sobelow, proveniente del texto hermético Emerald Tablet, cuyo propósito es revelar el secreto de la sustancia primordial y sus transmutaciones. Puede ser eso, aunque también el tan abajo puede interpretarse como el infierno. ¿Tendrá esto una directa relación con la casa de Wall-E, que tiene ojos moviéndose pareciendo estar vivo? No está del todo claro el significado de todo esto, pero claro está que las cosas que ocurren en esta página podrían estar estrechamente relacionado con Wall-E y su casa, ya que aquí es donde por el momento se ha observado más cosas extrañas. Y si lo anterior no te convence sobre la extrañeza que puede existir en Wall-E, puede que esto sí, ya que si abres esta misma página pero desde tu teléfono celular, se observará que la casa de Wall-E ha cambiado de posición, dejando un agujero negro con una vaga espiral gris en su lugar. Esta espiral por supuesto que es todo un misterio, pudiendo significar cualquier cosa por este momento, donde no se descarta que pudiera incluso representar el ojo de Wall-E, aunque no esté del todo seguro. La casa que está debajo de la de Wall-E pertenece a Julie, donde al intentar seleccionarla siempre te llevará a la descripción de Wall-E. ¿Es esto una indirecta de que algo malo le ha pasado a Julie a causa de Wall-E? Eso de momento se desconoce, pero es interesante a la vez. Otra sección denominada libros de visitas también tendrá secretos bien ocultos, encontrando una gran variedad de mensajes, muchos de los cuales parecen ser reales enviados al sitio. En algunos de estos, los mensajes son garabatos superpuestos, que parecen haber sido dibujados por el propio Wall-E. Al inspeccionar la URL de estos garabatos, nos podremos percatar de que están guardados con nombres de archivo que a menudo son respuestas a algunos de los mensajes enviados. Otras veces, los nombres de archivos son inocuos, como un garabato de manzana que solo tiene el nombre de archivo esunamanzana.png. Existe una respuesta a un mensaje de Wachi que dice Hola Wall-E, espero que seas genial y no super malvado, eso sería un fastidio. Habiendo un garabato de una cara triste y llorosa, donde el nombre del archivo es No me gustas vecino. Otro mensaje pregunta ¿Por qué te gusta el contacto visual? A lo que Wall-E responde en un garabato, para que sepas que estoy mirando a tu vecino, te estoy hablando a ti. Otro mensaje más escalofriante dice lo siguiente ¿Dónde estoy? ¿Qué es este lugar? Si alguien está leyendo esto, por favor ayúdenme. No tengo ni idea de lo que está pasando aquí. Y hay de esas personas, creo que eso es lo que son. Parecen casi extraños títeres de un libro para niños, pero si hay alguien leyendo esto, ayúdenme, por favor. Hay una serie de signos de color rojo donde el nombre del archivo se llama ¿Por qué estás mintiendo? No estás ahí, no te veo, por favor no mientas. Y así con un sinfín de mensajes donde cada uno tendrá un mensaje secreto. He pasado por muchos mensajes y estos parecieron ser los más relevantes, donde claro está que después de haber leído el último mensaje, algo extraño, oscuro y perturbador se esconde en esta página, con Wall-E siendo aparentemente la entidad responsable de todo. En todo el sitio de Welcome Home existirán palabras que tendrán letras retorcidas, donde al usarlas en cierto orden te llevarán a páginas secretas. Al colocar el siguiente código se va a mostrar una televisión con ruido blanco, donde algunos usuarios en YouTube esperaron hasta cierto punto en que se vieron unos ojos, casi similares a los de la casa de Wall-E. El siguiente código muestra un mensaje de error, pero al seleccionar la imagen del teléfono te llevará a un audio donde se escucha a Wall-E cantar una canción con un ruido de fondo espeluznante. Al final Wall-E menciona eso es todo lo que me enseñó Barnaby, ¿te gusta? Y lo que parece responder ante esta pregunta es la misma casa de Wall-E, dando su opinión en base a golpes y crujidos, a lo que lleva al personaje a responder creo que eso es bueno. El siguiente código muestra una imagen animada de los ojos de Wall-E, con un mensaje diciendo hola, ¿estás ahí? No puedo verte, ¿me ves? Entonces quédate quieto. Si aumentas la exposición al máximo de esta imagen se revela la cara completa de Wall-E. El último código revela una serie de imágenes recortadas de un guión de la serie de Welcome Home, además de un GIF que muestra a todos los vecinos. Con cada ciclo del GIF las pupilas de Wall-E se agrandan, hasta que finalmente la animación termina con un fondo rojo. No cabe duda de que todo esto esconde un gran misterio y posiblemente aún más secretos de lo que podemos imaginar, donde después de todo lo visto anteriormente vienen algunas conclusiones. La casa de Wall-E indudablemente está viva y sus ventanas son grandes ojos en movimiento. Si bien esto se presenta como una peculiaridad típica de un espectáculo de marionetas, rápidamente se vuelve evidente que esto está destinado a ser inquietante. El agujero que se encuentra debajo de la casa de Wall-E es realmente un misterio, más bien parecerá ser una especie de portal, pero de ser así, ¿para qué sería usado? Quizás si combinamos esto con la información del mensaje hecho por una persona que no sabía dónde estaba, viendo marionetas en todos lados, es posible que esa misma persona haya sido traída a este mundo desde el nuestro por medio de este portal, encontrándose completamente perdido, siendo esa la razón del por qué estaba pidiendo ayuda en ese mensaje. Hay otra teoría que menciona que los vecinos de este lugar antes eran humanos, siendo convertidos en marionetas al ser atraídas hacia este mundo, donde al ser transformadas perderían la capacidad de recordar cosas del pasado. La teoría anterior puede estar respaldada gracias a una de las preguntas que le hicieron a Wall-E, que menciona ¿Cuál es tu memoria favorita con cada uno de tus amigos? A lo que en Garabato responde que no tiene memoria. Todo esto resulta extraño, pero sabemos que de cierta forma hay personas de la vida real que terminan en este mundo, gracias al mensaje hecho por un anónimo que no recuerda cómo llegó, además de que no ha colocado su nombre al momento de escribir su texto, probablemente porque ni siquiera eso recuerda. No cabe duda de que sigue habiendo incógnitas después de todo lo visto, y es normal ya que el misterio abunda y las respuestas escasean. Los desarrolladores son activos en esta red social, publicando muchas cosas interesantes y respondiendo algunas preguntas. Solo queda esperar cómo avanza de a poco este proyecto que por supuesto se ve bastante prometedor. Hay información importante señalada por el creador, y es que las obras de arte antiguas realizadas antes de enero de 2021 no juegan un papel importante en la historia, es decir, no son canon. No responderá ninguna pregunta sobre personajes o historia, ya que eso es nuestro deber como espectadores de su proyecto averiguarlo, donde solo resolverá algunas dudas realmente críticas fuera de contexto que muchas personas puedan llegar a creer. Y si la persona que no recuerda cómo llegó al mundo de los títeres fue un espectador como nosotros que ha tocado o averiguado algo que no debía. Estos son los secretos y algunas teorías de Welcome Home. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muercitine. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!